¡Hola a todas! Soy Anita y esto es DIY with Malikin. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer una falda. He partido de un patrón de una falda de un cuarto de capa, le he hecho varios cortes y he hecho pitaos formación. Así que espero que os guste. ¡Dentro vídeo! Los materiales que necesitaremos son un metro de tela, una crema de la invisible, hilo del color de la tela, tiza para marcar, tijeras para cortar y alfileres. Colocamos el patrón sobre la tela alineando el centro del patrón paralelamente al hilo de la tela. Lo fijamos con alfileres y lo marcamos con la tiza para marcar. Dejamos de marcen de costura por los lados un centímetro y por el bajo dos o tres. Tenemos que marcar la pieza cuatro veces, así que una vez la tengamos marcada la primera vez, le damos la vuelta y la volvemos a marcar. Si la colocamos de esta manera, aprovecharemos mejor la tela. A continuación, cortamos todas las piezas. Una vez tengamos las piezas cortadas, empezamos a unirlas. Las unimos por el margen de costura que hemos dejado. Fijamos la tela con alfileres. Unimos todas las piezas. Si abrís la pieza, veis que la curva queda marcada. Seguimos uniendo el resto de la falda. Aunque aquí no lo veáis, al final rematé cada pieza por separado, es decir, hice una costura en zigzag por el borde de cada pieza antes de coserlas. Os lo recomiendo porque es muchísimo más fácil rematar así la falda. Cosemos todas las piezas con la máquina de coser. Como veis, aquí ya tengo los bordes rematados. He dejado sin coser en un costado el trozo donde va la cremallera. Y en la parte del bajo he dejado también la curva sin coser. Antes de seguir, planchamos bien la falda. Abrimos también las costuras. Planchamos bien la zona donde iría colocada la cremallera. Ahora vamos a colocar la cremallera. Abrimos el derecho de la cremallera con el derecho de los márgenes de costura de la falda. Alineamos la parte de arriba de la cremallera con la parte de arriba de la falda. Y con la cremallera abierta vamos fijándola al margen de costura de la falda. En el hueco que hemos dejado sin coser. Una vez tengamos la cremallera fijada con alfileres os recomiendo hilvanarla. Y una vez hilvanada la cosemos con la máquina de coser. Siempre con la cremallera abierta. Como veis si cerramos la cremallera queda totalmente escondida. Aún así si tenéis una cremallera del mismo color que la tela, mejor. Ahora vamos a dibujar las vistas. Doblamos un trozo de tela por la mitad y marcamos la vista como veis en la imagen. Que no se nos olvide marcar el centímetro de margen de costura. Y una vez marcada recortamos la vista. Encaramos el derecho de la vista con el derecho de la falda. Y la fijamos a la parte de arriba con alfileres. Una vez fijada la cosemos con la máquina. Ahora vamos con el forro. Marcaremos todo el forro de una pieza. Os recuerdo que encontraréis todos los patrones en el blog. Os dejaré en la cajita de información el link directo al post de la falda. Marcamos el forro como estáis viendo en la imagen dejando por el bajo unos 2 o 3 centímetros de margen de costura y por el resto 1 centímetro. Una vez recortado retiramos el patrón y unimos la pieza por los dos laterales. La unimos con alfileres y luego la cosemos con la máquina de coser. También podemos aprovechar para hacer un zig zag en todos los bordes del forro. Lo siguiente que haremos será colocar el forro sobre la falda. El forro tiene que ir cosido a la vista. Para hacer esto meteremos la falda por dentro del forro para poder colocarla. Es decir, engraremos el derecho de la falda con el derecho del forro. Alineamos las partes de arriba y las fijamos con alfileres. Una vez unida la cosemos con la máquina de coser. Así es como quedaría la vista y el forro cosido a la falda. Lo que tenemos que hacer ahora es acabar de coser la abertura de la cremallera. Doblamos el margen de costura del forro y la vista hacia adentro. Esta parte tendría que ir cosida entre el forro y la parte exterior de la falda. Yo lo que hago es primero colocar unos alfileres por encima para ver cómo quedaría y para que quede bien alineado. Y luego paso los alfileres a la parte interior. Si le damos la vuelta veis que el margen de costura queda unido a lo que es la parte de la cremallera. Lo que vamos a hacer ahora es colocar los alfileres por aquí y por dentro. Si lo colocamos del derecho así es como tendría que quedar. Ya solo nos queda el bajo. Para el forro haremos un dobladillo doble como hemos hecho en muchas otras ocasiones. Así que no os lo voy a enseñar. Para el exterior haremos también un dobladillo doble. Empezamos haciendo el dobladillo por el centro de cada pieza. Y vamos moviéndonos hacia el exterior. En las curvas haremos una costura de puntada ancha para poder rizarlas un poquito. Las rizamos y así podremos hacer el dobladillo de manera más fácil. Las riz Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así, dadle al me gusta Al final, la falta me ha quedado un poquito corta Pero el patrón ya ha modificado Lo haré un poco más largo La idea inicial era Llevar los cortes en el centro Y en los costados Pero al probármela me gustaba más Como lo veis en el vídeo Pero bueno, la podéis poner como queráis Os dejo toda la información En la cajita de descripción El link al blog, el link a los patrones Todas mis redes sociales, etc Y si es la primera vez que pasáis con mi canal Suscribiros y llegarán notificaciones Con todos los nuevos vídeos que voy subiendo Un beso y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!